Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una nueva recetita y esta vez vamos a hacer algo típico de Chile Vamos a hacer empolvados y chilenitos Uy, qué rico, Dios, por favor, vamos a hacerlo rápido porque quiero puro comer Así que, si ven este video en YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal Los Locos Rayados Y si lo ven en Instagram, no olviden etiquetarme cuando hagan la preparación para ver cómo les queda Así que vamos con los ingredientes 6 huevos, 110 gramos de azúcar, 90 gramos de harina, 2 cucharaditas de polvo de hornear, azúcar flor a gusto y manjar Lo primero que vamos a hacer, vamos a separar los huevos La única forma de separarlos, obviamente, es las yemas en un lado, las claras en otro Ponemos las claras en la batidora y la vamos a mezclar hasta llegar a punto de nieve A velocidad fuerte, queda así, recuerden que lo pueden hacer a mano también Y le vamos a sumar el azúcar en forma de lluvia, despacito, tranquilito y con mucho amor Vamos a tomar las yemas y las vamos a mezclar por aproximadamente durante 30 segundos con un batidor manual Luego de esto, la sumaremos a la mezcla de las claras batidas con el azúcar La vamos a agregar de a poquito, con mucha paciencia, para que se incorporen y quede una mezcla perfecta La mezcla tiene que quedar de esta textura, se ve buenísimo, vamos a hacer el último proceso antes de ponerla en el horno Este proceso, vamos a tener que mezclar el polvodornear con la harina en una fuente Y se lo vamos a agregar a la mezcla con un cernidor o un colador de a pocas cantidades Con la magia de siempre revolverlo de manera envolvente, para que así no pierda el aire nuestra mezcla Repetimos este proceso con la harina hasta que se nos acabe Esta es la textura que tiene que tomar la mezcla, es muy parecida a la de un bizcocho tradicional Luego en la lata del horno le pondremos papel mantequilla Y con la ayuda de una cuchara, vamos a poner la mezcla, dividiéndola en los tamaños adecuados para un empolvado Es muy parecido al proceso que hicimos con la receta de los Whoopie Pie Que la pueden ver en las recetas destacadas de Instagram o en el canal Locos Rayados La idea es utilizar todos los espacios de la lata para así llevarla al horno por aproximadamente 15 a 20 minutos A una temperatura de 180 grados Pasado el tiempo, quedan así unas masitas esponjosas deliciosas Le vamos a poner azúcar flor para que agarre todo lo dulzor de esta magnífica preparación chilena Lo vamos a dejar enfriar para así retirar el papel mantequilla sin dificultad Recuerden que al ser mini bizcochos lo tienen que hacer con mucho cuidado Ahora viene lo que todos estábamos esperando Le vamos a sumar el manjar exquisito Es lo mismo que un alfajor Le ponemos manjar Lo tapamos con otra de nuestros bizcochitos Y le vamos a echar azúcar flor Van a quedar exquisitos Una preparación casera lista para hacerla en esta cuarentena junto a la familia Y disfrutar de un buen café con una buena conversación Y voilà, tenemos nuestros empolvados caseros listos para comerlos Como la preparación de los chilenitos se la iba a hacer en otro video Pero ustedes no quisieron Según la encuesta de Instagram Querían que subiera las dos También va la receta de los chilenitos Vamos a utilizar 6 yemas de huevo 125 gramos de harina Y aquí viene lo fresco Vamos a ponerte una tapita de bizco Aproximadamente son 3 cucharitas Así que vamos con la receta Tomamos las yemas Recuerden batirlas por aproximadamente 30 segundos Y le vamos a añadir La harina en forma cernida Con 2 cucharaditas de polvo de hornear Siempre es bueno el polvo de hornear Así que Lo vamos a mezclar Y va a quedar una masita Que la vamos a pasar a la mesada Para amasarla Acá le sumaremos la malicia del chileno Le pondremos una tapita de bizco No es mucho No se exalten la gente que no consume alcohol Vamos a amasar Hasta juntar todos los ingredientes Que queda una masita homogénea Es una receta súper rápida Simple y sencilla Pero exquisitamente sabrosa Ya verán el resultado cuando la preparen El siguiente paso es estirar la masa Vamos a utilizar el ulero Para ayudarnos en este proceso El siguiente paso es cortar redondelitas De esta masa Yo estoy utilizando un molde pequeño Que tengo de un vaso de medida Ustedes pueden utilizar un vaso normal Lo que tengan a mano No se compliquen por eso Las pondremos en la lata Con un poquito de aceite Para que no se nos peguen Y viene lo esencial No se pueden olvidar de hacer esto Porque si no Queda la escoba Con un tenedor Vamos a pinchar Todas nuestras masitas Para que así No suban tanto Y queden bien planitas Las vamos a llevar al horno A 200 grados Por 15 minutos Igual a Tostaditas Ricas Un manjar De verdad Un manjar Hablando de manjar No puede ser chilenito Si no tiene Una buena capa de manjar Es lo mismo que rellenar Un alfajor O un empolvado Y mezclamos Dos de nuestras masitas De verdad La gente que es de otro país Y esto no lo ha probado nunca Por favor Realícenlo Es una obra de arte De la dulcería chilena Para no desperdiciar las claras Yo hice un merengue italiano Voy a cubrir Algunos chilenitos Lo pondré en el horno Con el grill de arriba Para que se dore un poquito Ya que no tengo soplete Tenemos listas Nuestras tres preparaciones Un chilenito clásico Un chilenito Con merengue italiano Al horno Y el clásico empolvado No sé por cuál Me voy a decidir Bueno chicos Terminamos de hacer Nuestras tres preparaciones Típicas chilenas Un dulce típico Lo podemos encontrar En las carreteras Lo podemos encontrar En cualquier lado Y ahora lo podemos encontrar En nuestra casa Porque La receta que les di Sirve para hacer Estas maravillas Que quedan Pero brutales Miren Así que ahora vamos a probarlos Y vamos a A ver cuál Que nos quedó mejor Porque Yo tengo un favorito Pero vamos a ver Todo puede pasar Primero por el chilenito Miren Está perfecto Está muy bueno Muy muy bueno Se lo recomiendo 100% Tiene inclusive Una mejor textura De los que venden En la carretera Así que se lo recomiendo Este obviamente Va a estar igual de rico Porque es Chilenito Con Merengue Italiano Al merengue Calentito Le da un toque Pero perfecto Si no tienen soplete Recuerden Lo pueden poner Con el grill De arriba del horno Y les va a quedar Impeque Y ahora vamos Por mi favorito Vamos a ver Miren Esponjocito quedó Miren Vamos a ver No tengo favorito Están los tres sensacionales Una receta típica chilena Clásica Muy barata Muy económica La pueden preparar Con los niños En la casa Para que se entretengan Un poco Y se salgan De todo este encierro Quedan buenísimo Nada mejor Que para un buen mate Para una buena taza de café Y un buen té Así que se los recomiendo Que hagan esta receta Es súper rápida Fácil Y sencilla Y obviamente Si tienen hermanos O familiares Ayudándole Es mucho más rápido Así que No quiero dejar invitados A que se suscriban A nuestro canal De YouTube Los Locos Rayados Y si vieron este video En mi IGTV de Instagram Si lo preparan Me etiquetan Para ver Cómo les queda la receta Así que Nos vemos en una nueva receta Muchas gracias Los quiero mucho Chao